¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a martes 15 de mayo de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que la Junta de Gobierno local ha aprobado a propuesta del Departamento de Cultura, Educación y Deporte que dirige Estivaliz Canto la concesión de subvenciones a eventos y festivales consolidados con un importe de 174.979 euros que dará cobertura a 36 proyectos confirmando la tendencia ascendente de los últimos años. Por otra parte se ha introducido novedades con respecto a los criterios de valoración en cuanto a que se valora más el proyecto en sí mismo que la entidad que lo organiza. Así de esta manera se posibilita también la participación de los agentes culturales emergentes. Y también les contamos que ayer arrancó en el Teatro Feliz Petit del Centro Cívico y Bayondo un festival de artes escénicas que a lo largo de tres días exhibirá el trabajo de los centros socioculturales de mayores que desarrollan sus talleres de teatro, baile y coro. El festival comenzó el lunes a las seis y media de la tarde y se va a prolongar hasta mañana, miércoles 16 de mayo. La organización ha elegido Eurovisión como tema transversal para el desarrollo del festival que contará con la participación de diez grupos pertenecientes a seis centros de mayores. Y también les contamos que la Diputación Foral de Álava junto a la UPV, EGIVIDE e INNOVAS ponen en marcha por segundo año consecutivo Agora Tecnocamp, el campus de verano para chicos y chicas alavesas que quieran aprender y divertirse con la ciencia y la tecnología. Tras el éxito que supuso el lanzamiento de esta actividad el pasado año y con la incorporación de ICAS LAN ARABA al proyecto, la segunda edición, se presenta más ambiciosa, duplicando la oferta de plazas hasta un total de 120. Así, se ofertan 60 plazas para chicos y chicas de quinto y sexto de EBO y otras 60 plazas para chicas y chicos de primero y segundo de la ESO. Y después de haberles ofrecido estos titulares, continuamos aquí en VTV con nuestra tertulia parlamentaria.